Hola, buenos días, hermanos. Hoy quiero que meditemos el libro de Proverbios, capítulo 28, el versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Aquí pone, huye el impío sin que nadie lo persiga, porque la vida de los impíos es inmoral. Entonces ellos pueden parecer fuertes y valientes, aparentemente, pero tienen miedo ante la justicia. Por eso cuando alguien comete un delito, se pone nervioso cuando está ante un policía. Pero si uno es inocente, está confiado incluso cuando se le acerca una multitud de policías. Así los justos no tienen ninguna razón para huir y tener miedo. Por lo tanto, este versículo dice, el justo vive confiado como un león, pero los impíos huyen aunque nadie los persiga. Pues pensemos, hermanos, ¿cuál sería lo que todos temen más en común? Es la muerte, ¿verdad? La gente tiene temor ante la muerte, porque su conciencia sabe que hay un juicio de Dios. Pero los justos, los cristianos salvos, no tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque son quienes han sido liberados, salvados del castigo del pecado, por la gracia de Dios. Por ello no temen al juicio de Dios, vía la muerte. Así las personas salvas tienen esperanza incluso después de la muerte. Tienen la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Así que pueden no tener miedo frente a la muerte. Además, los cristianos pueden vivir confiados, porque el propósito de su vida es muy claro. Entonces, hermanos, ¿de verdad están viviendo su vida cristiana con confianza? ¿O están evangelizando valientemente de verdad? ¿O aunque tengamos una esperanza eterna, vivimos sin valentía? ¿Nosotros por qué no podemos vivir confiados a veces? Para vivir confiados en la fe, debemos mantener una vida santa y recta. Si nuestro corazón tiene algo de reprendernos, si nuestro corazón nos condena, no podemos vivir confiados delante de Dios. Por ejemplo, si actuamos codiciosamente, y si decimos cosas malas, y si fumamos y bebemos alcohol delante de los demás, entonces, ¿cómo podríamos testificarles confiadamente de Dios? ¿Cómo les evangelizaremos? Pero si somos diligentes y leales en nuestro trabajo, y si actuamos con respeto y con consideración por los demás, es decir, si vivimos una vida santa guardando la palabra de Dios, y haciendo lo que le agrada a Dios, entonces Dios no solo estará complacido con nosotros, sino que también nos ayudará a evangelizar a otros confiadamente. Por consiguiente, nuestra santidad es la clave para vivir confiado. Y también si tenemos confianza en la palabra de Dios, podemos vivir confiados. Porque los que no están seguros de lo que creen, son poco participativos. Pero si uno está seguro de que lo que cree es la verdad, puede estar confiado frente a los demás. Puede decirle con confianza lo que cree. Por lo cual, la confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, nos da poder. Así que la Biblia dice, las palabras del testigo seguro tienen poder. Y la razón por la que los justos pueden vivir confiados, es por el amor de Dios. El amor que recibimos de Dios, el amor de Cristo, nos constriñe a vivir para el Señor, que murió por nosotros. Y nos obliga a predicar ese evangelio a los demás. Hermanos, ¿cuántas almas perdidas hay a nuestro alentador? Nuestra familia y nuestros amigos que aún no comprenden el amor de Dios, por ellos debemos tener un corazón ardiente. El amor de Cristo nos obliga a predicarles valientemente el amor que hemos recibido. Hoy en esta ocasión espero que podamos recordar a nuestra familia y amigos que aún no conocen la salvación de Dios, y que podamos orar por ellos, y que podamos orar por ellos, y que podamos esforzarnos por evangelizar a ellos. Los apóstoles dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros creemos, por lo cual hablamos. Nosotros, el día de hoy, a través de nuestra vida recta, y de la confianza en el poder de la palabra de Dios, espero que tengamos la oportunidad de evangelizar valientemente a los demás. ¡Gracias!